La verdad es que estamos contentos con la llegada de Andrew. Pensamos que nos puede aportar su versatilidad, su energía, su movilidad en el campo. Buena relación con la pelota también. La verdad es que estamos contentos, pensamos que nos va a ayudar, no solo para esta temporada en la posición de la banda derecha, aunque él también puede jugar por dentro, sino en diferentes posibilidades que lo quiera utilizar el míster. Yo he visto muchos de los jugadores de Celtic, porque hay otros jugadores de danes que están jugando aquí y están jugando aquí. Me gusta la forma que están jugando, el fútbol de ofensivo con mucha poder, mucha energía. Me gusta su estilo de jugando, así que me encaje bien con su estilo. Sí, claro, eso motiva más que la equipo ha estado haciendo tan bien este año. Estoy muy contento de reunir el equipo y empezar a entrenar y empezar a jugar juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!